Bienvenidos al glamping de lujo. ¡Ay, no te pases! ¡Vean! ¡Wow! ¿Qué tal amigos? ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión desde un lugar espectacular, con tremendo lujo y muy bonitos paisajes. Quédate en el video porque te vamos a contar todo en dónde está y lo que tiene. ¡Excelente! ¡Comenzamos! Amigos, vamos llegando al glamping Kanag. Es muy colorido, así que no vas a tener miedo. La carretera, cualquier carro entra. Y vean, lo primero que nos gustó de este glamping es que tiene estacionamiento. Si ves, tu carro o tu coche va a estar justamente enfrentito de tu glamping. En primera impresión, ¡qué bonito la entrada! Vean. La verdad es que nos habíamos quedado en glampings, pero no tan lujosos. Vean, el glamping por lo regular es una estructura muy sencilla, como tipo tienda de campaña. Pero esta es una construcción literal. Su estacionamiento, las decoraciones, o sea, súper bonito. Mira, 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 mira. El candelabro. Sí. ¿Qué se dan esas puertitas? A ver, vamos a ver. ¡Guau! No te pases. ¿Qué ves tú? Baño. Baño privado. O sea, normalmente los glampings tenían su baño compartido. Aquí es privado. Privado y de este lado. Ay, qué grande. Para que corras, hagas regatijas, burpi, lo que quieras. Y de este lado me imagino que es la regadera. La regadera al aire libre, ¿eh? Espero que no vuelen drones. Oigan, yo siento que estamos en no tele, de verdad. O es el circo. O no sé. A ver, vamos a entrar. Vamos a ver. ¡Listos! ¡Listos! Bienvenidos al glamping de lujo. ¡Ay, no te pases! ¡Vean! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira esto! Esto es de lujo. ¡Vean esto! O sea, aire acondicionado. Así que cualquier estación del año puedes venir. Prueba de colchón. ¡Ay! ¡Qué cool! ¡Qué gusto! Vamos a dormir aquí, ¿eh? Tiene su airecito y está súper fresco, ¿eh? Una decoración increíble. Súper. Tienes aire acondicionado, electricidad. Ay, oigan, una sesión de fotos aquí también está súper bien. Está muy, muy bonito. Y si andas por acá, cerca de La Paz, vente a este lugar. De La Paz hacia acá va a ser aproximadamente... ...veinte minutos. Parece que está súper desierto y súper lejos, pero veinte minutitos. Llega rápido. Vente para acá. Vean, pues este lugar aquí en medio del desierto cuenta con ocho diferentes habitaciones, ocho glampings. Disponible para que vengas en pareja. Para dos personas, exactamente. Y este glamping está ubicado en Baja California Sur, exactamente en La Paz. Y lo encuentras como canaj. ¡Ven, ven los cactus! ¡Wow! Cactus gigantes aquí en el glamping. Es algo muy característico aquí en Baja California Sur, los cactus gigantes. ¡Ay! Y aquí están todos estos glampings. Yo nunca he visto algo así de verdad. Su estructura con su baño y el glamping. Sí, o sea, regadera y sanitario para ti solo. ¡Wow! Súper. Obviamente, pues tienes que traer lo necesario para tus alimentos. Sí, tus alimentos, tus bebidas. Bebidas, eso sí. Ya viste lo que tiene, ya tú dirás qué es lo que te hace falta para que no lo olvides. Oye, aquí una mantita y ver las estrellas en la noche. Ándale, también. Y da tranquilidad, nada más escucha el viento. ¡No, hombre! De verdad, estás en glamping en el medio del desierto. Definitivamente vamos a pasar una muy buena noche aquí. Pues llegó la noche y les quiero mostrar cómo está de bonito, de iluminado. Vean, es otro ambiente muy diferente, otro paisaje muy diferente. Parece otro, ¿no? Parece otro. Creo que hasta se ve más lujoso. Muy bohemio. Muy bohemio. Saca la guitarra, saca el vinito. Y si tú lo que quieres es venir, relajarte, disfrutar. Y no quieres cocinar, no quieres tener nada de comer. También cuenta con ese servicio de restaurante. Al momento de reservar, tú le vas a preguntar las opciones de comida para que te manden el menú. Tú eliges y listo, aquí te lo van a traer. ¿Qué más quieres? Oigan, muchos detalles aquí. Esta, ¿cómo le llamaremos? Cascada de humo, inciencio. Lámparas que se apagan al toque. Oigan, ¿qué quieren? Aquí también tienen wifi. No podemos vivir sin un poquito de internet. Pues perfecto, aquí también hay. Qué a gusto, ¿no? Agusticidad. Qué agusticidad, la verdad. ¿Qué onda? ¿Sí recomiendas venir aquí o...? Si quieres algo diferente, la verdad, te lo recomiendo 100%. Pues vean, ideal aquí para venir a relajarte, a estar así despejado, sin nada que hacer. A gusto. Recomendadísimo. Y pues apagar la luz porque es hora de dormir. Buenas noches. Buenas noches. Fue una excelente noche aquí. Una gran, gran estancia definitivamente. Con ganas de regresar otra noche más. Quedarnos otra noche más. La verdad, súper recomendado. Espero que te haya gustado y te haya dado una buena información para que te vengas. Oye, y si sabes de otro lugar que esté increíble así como este, déjanos comentarios el nombre. Cualquier duda que tengas, déjanos comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. De aquí para allá.